Yo ya he hablado de mano dura a la delincuencia de reactivación de la economía. En reactivación de la economía y fuentes de generación de empleo tengo una propuesta justamente para los jóvenes. Aquellos que salen de las universidades y viven el momento más feliz de su vida, destapan botellas de champán, se abranzan con sus padres, etc. Pero al día siguiente comienzan a vivir el día más terrible, que es el no encontrar empleos. Así como se creó una obligatoriedad. Obviamente esto de la mano con un acuerdo con el gobierno en el sentido de que genere estímulos al sector privado. Pero también crear una obligatoriedad, tal como se hizo con los discapacitados, de que un porcentaje de la masa laboral de las empresas tengan empleados a discapacitados. Yo creo que las empresas grandes que pasen de 100 o más empleados deberían también tener una norma obligatoria que implique que un porcentaje de su masa laboral sea destinada anualmente a la incorporación de jóvenes universitarios que no hayan salido de las universidades más allá de tres años con títulos universitarios. Porque es la manera de renovar la gran masa laboral ecuatoriana, con gente joven que entre, así como hay gente que ya después de cumplir muchos años... Pero eso con una disposición de ley, dice usted. Una norma legal que vaya... Porque lo que propone Héctor va en la misma línea, pero con estímulos. Es que nosotros los legisladores tenemos que establecer la ley, obviamente consensuada con el gobierno para generar los estímulos, porque acuérdese que los estímulos tributarios no pueden salir del legislativo, sino solamente del ejecutivo. Esas son cosas que sí deben de permitir trabajar conjuntamente a la asamblea con el ejecutivo. Yo estoy convencido que con Álvaro Novoa vamos a trabajar muy bien, pero siempre debe haber un acuerdo entre ejecutivo y legislativo. Ahí tengo otras cosas que son importantes, como por ejemplo la ley de defensa del consumidor. Usted debe recordar, usted siempre ha ejercido el periodismo, cuando yo fui legislador, fui uno de los más duros defensores de la ley del consumidor para evitar la explotación que generalmente se da en el mercado, en el mercado en general. Soy un apasionado del deporte, hice la ley del deporte, hice la ley de antiviolencia, más allá de que se aplique o no se aplique. Me derogaron la ley del deporte y ahora mire usted los problemas que hay en el ámbito deportivo entre la dirigencia. Está la ley de antiviolencia en los escenarios deportivos y ya los policías, fiscales y jueces no la aplican. Ya no es problema mío. Y en definitiva, pues siempre pensar en proyectos de ley que estimulen al ecuatoriano, que sirvan al ecuatoriano. Y por supuesto soy un convencido de la existencia del bono solidario o el bono de desarrollo. Porque creo que en el Ecuador hay mucha pobreza. En culpa por el Ecuador, porque el país como país no ha funcionado, ha generado esa pobreza a través de los años. En estos últimos seis años también, pero obviamente a través de todo este tiempo. Y creo que es la posibilidad que tiene el país de ayudar por lo menos en las mínimas necesidades a la gente que verdaderamente está inmersa en la pobreza que es inmensa y no reducida como estamos hablando por acá. Ok.